Buenos días, bienvenidos a la junta aclaratoria de la licitación ADECU diagonal LPL diagonal 012 diagonal 2020 correspondiente a la adquisición del vestuario y uniformes policiales para la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Buenos días y bienvenidos. Gracias, buenos días. Bueno, vamos a nombrar listas de asistencia. Ciudadano Armadal Carmen Orto González. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Máxim Padilla. Presente. Licenciado en Contralidad Pública Escribían Rodríguez Velázquez. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Licenciado en Contralidad Pública Salvador Hernández Cedillo. Presente. Ciudadano Roberto Castro, de lado de Alba. Presente. Licenciado Miguel Ángel Gómez Moraz. Presente. Y comentarles que hay tres probadores participantes en esta licitación, que viene siendo el Yatla, que viene directamente representando Gerardo Arturo. Sí, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Y viene la empresa Arby Uniformes, presentado por Carlos Cortés. Bienvenido. Y también nos acompaña de Wow Tactical, Hugo Castañeda Flores. Bienvenido. Vamos a darle lectura. Tuvimos preguntas directamente por correo electrónico en tiempo y forma, y se la van a dar lectura conforme llegar. La primera empresa que presentó las preguntas fue Yatla, presentó 13 preguntas. La pregunta número uno. La pregunta número uno. Las muestras. ¿Deberán incluir logotipos? ¿O deberá presentarse fuera del sobre? Es dentro de la propuesta técnica. La pregunta número tres. El escrito de interés en participar que menciona la convocante que la licitación debe presentar. Entendemos que siendo las preguntas enviadas por correo electrónico, este se apunta a la misma, tal y como se hizo en la licitación, pero ¿debemos incluirlo dentro del sobre de la propuesta técnica? No, este requisito es únicamente para participar en la presente junta declaratoria. La pregunta número cuatro. Entiendo que esta licitación podrá presentar la propuesta cualquier persona con poder simple, habilitado por tales efectos. ¿Es correcta nuestra presentación? Se deberá presentar carta poder firmada, firmada por el representante legal, en la que este último otorga poder única y exclusivamente para presentar las propuestas técnicas y económicas. La pregunta número cinco. ¿Cuál es el tiempo de entrega requerido por la convocante? Noventa días naturales a partir de la firma del contrato. La pregunta número seis. ¿Cuándo serán proporcionadas las tallas a los licitantes? Al día siguiente del fallo, en las oficinas de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tepatitlán, ubicada en Avenida Jacarandas, 1070, Colonia Bósis de Largo, en esta municipalidad. La pregunta número siete. ¿Cuándo serán entregados los diseños de los logotipos a los licitantes? Al día siguiente del fallo, en las oficinas de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tepatitlán, ubicada en Avenida Jacarandas, 1070, Colonia Bósis de Largo, de esta municipalidad. La pregunta número ocho. ¿Cuál será el criterio de adjudicación? ¿Serán adjudicadas todas las partidas al mismo licitante? En lo que corresponde a camisola, pantalón, gorra tipo de fuesbolera, playera y chamarra, se adjudicará a un licitante que cumpla con los criterios de precio, calidad y marca del producto ofertado, lo anterior para evitar la discrepancia en la calidad de la tela y el color del mismo. En lo que corresponde a la adjudicación del calzado, botas, éste se adjudicará al licitante que cumpla con los criterios de precio, calidad y marca del producto ofertado. La pregunta número nueve. ¿Podrá hacerse entrega parciales por partidas completas? Sí, nada más que sea anote completo. La pregunta número diez. En la carta uno, expresa el texto que la presente fue publicada el día 18 de febrero del año 2020. Entiendo que esta licitante, que sirve un error en el texto, deberíamos adecuarlo a la fecha correcta. ¿Es correcto? Es correcto. La pregunta número ocho. Ocho, entonces. Respecto a las cartas tres, carátula, debemos contemplar una carátula por sobre, es decir, propuesta técnica y propuesta económica, una independiente de la otra. Se deberá de contemplar una carátula individual para cada sobre. La pregunta número doce. A fin de garantizar la calidad de la tela, sugerimos con todo respecto a la convocante, solite prueba de laboratorio para las partidas uno y dos del laboratorio acreditado por la EMA conforme a lo siguiente. 1. Contenido de fibra NMX A084 Intex 2015. 2. Determinación de los cambios dimensionales en el lavado y secado de emprenda NMX A-5077-Intex 2.2015. 3. Determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área NMX A-3801-Intex 2012. Método 5. 4. Determinación de la densidad o número de hilos por unidad de longitud de los tejidos de cada escalada NMX A-721-Intex 2015. 5. Propiedad de los tejidos frente a la tracción Bactes-Gos método GRAP NMX A-059-Intex 2008. 6. Determinación de la resistencia al rango por método de pétulo de descenso libre NMX-A-109-Intex-2012 7. Determinación de la resistencia a la formación de frisas y en tejido de calada de cada punto NMX-A-177-Intex-2005 8. Determinación de la solidez del color a la luz artificial prueba de la lámpara de coloración del arco de xenón NMX-A-105-B-02-Intex-2010 método 5 9. Determinación de la solidez del calor al fróset NMX-A-073-Intex-2005 10. Determinación de la solidez del calor al lavado doméstico y comercial NMX-A-105-C-06-Intex-2015 La respuesta es, se acepta, se acepta, deberemos presentar pruebas de laboratorio y la respuesta es, perdón La respuesta sería, se entregará a cada licitante una copia de la ficha técnica de los uniformes emitida por el Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en ella deberá pegarse como requisitos mínimos ¿Contestó a su duda? No Entonces, ¿es obligación entregar las pruebas de laboratorio? Esa propuesta de cada licitante Esa propuesta, ¿no es obligatorio? No, porque no podemos limitar la participación en concurrencia, no podemos pedir certificaciones Excelente Si ya cada proveedor desea agregarle alguna certificación como valor agregado, ya es aceptable Perfecto, ¿entonces va a ser obligatorio? ¿Puede ser agregado como valor agregado? En el acta va a quedar, se entrega a cada licitante una copia de ficha técnica de los uniformes emitidos por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y a propuesta de cada liciteta O sea, se va a agregar esa parte para que pueda ser aclarado ¿Se podrá poner y no será obligatorio o no será descalificado el participante si no presentan las pruebas? Al decir la propuesta de cada licitante le da la libertad de que lo proponga o no lo proponga Ok, sí ¿Tenía alguna duda? No, lo que pasa es que igual que él y nosotros, si son, cada prueba tiene un valor Entre más pruebas cuesta más caro el valor Le digo porque yo estoy en la cámara textil Si usted pide 15 pruebas, son 15 valores Y ese es específicamente de una tela Pero sí está muy bien lo que comentaron Que las pruebas que tengamos sean excesivamente Perfecto, entonces pasamos a la pregunta número 13 A fin de que quede asentado en el conocimiento de las mismas ¿Deberemos los licitantes incluir en nuestra propuesta técnica una copia simple de las bases Y del acta de la Junta de Aclaraciones? No, no es necesario Eras son todas las preguntas de la primera empresa que venía haciendo Yatla Pasamos a las preguntas por parte de UAP Táctica S.A.D.C.B. La pregunta es de carácter legal 1. Se solicita a la convocante Indicar si se deberá entregar muestras físicas de los bienes ofertados Junto con la propuesta técnica ¿Se sugiere a la convocante que dicha muestra física sean entregadas con los bordados y etiquetas solicitadas Y del municipio de Tepetelán de Morelos, Jalisco, tal y como se entregaran? ¿Y serán entregados por el eventual probador adjudicado? ¿Se aceptan? La respuesta es si se requieren muestras Mas no necesariamente que se entreguen bordadas como tal del municipio Van a tener una muestra que ustedes tengan por ahí para que no la den La pregunta número 2 Con respecto al punto 22 de las bases de la licitación Es de nuestro entendido que el anticipo a otorgarse será de un 50% En el apego al artículo 13 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos de Servicios del Sector Público Así como el artículo 11 del reglamento de la misma ley Se solicita a la convocante indicar si es correcta nuestra apreciación La presente licitación se realiza de conformidad al artículo 55 Fracción segunda de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco Y sus municipios y no en la Ley Federal de Adquisiciones Con respecto al anticipo, cada licitante deberá señalar las condiciones de su pago de conformidad A lo señalado en el artículo 78 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco Y sus municipios, además de lo señalado en el anexo 6 de las bases La pregunta número 3 Se solicita a la convocante indicar si para el acto de la Junta de Aclaratoria Sobre el mencionado proceso de licitación Se dará cumplimiento al artículo 46, fracción cuarta y quinta Del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Evitando dar respuestas como Apegarse a bases Lo anterior con el propósito de hacer el proceso lo más transparente posible Evitando beneficiar a un oferente o en particular La respuesta es, el presente procedimiento es de conformidad al capítulo segundo Sección segunda, procedimientos de licitación pública De la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco Y sus municipios Favor de apegarse a las bases Pregunta número 4 Se solicita a la convocante del domicilio para presentar inconformidades Lo anterior en el apego en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Y al punto séptimo del artículo 39 respectivo al mismo reglamento Así mismo que indique los datos del órgano interno de control Para este proceso de licitación O indicar si deja esas facultades desde la primera instancia a la Secretaría de la Función Pública La respuesta es, de igual manera El presente procedimiento es de conformidad al capítulo segundo Sección segunda Procedimientos de licitación pública de la Ley de Compras Gubernamentales En Agenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco Y sus municipios Favor de apegarse a las bases Y la autoridad competente para conocer la instancia de conformidad Es el órgano interno de control del municipio de Tepatilán de Muelos, Jalisco De conformidad a lo señalado en el artículo 90 de la Ley de Compras Gubernamentales En Agenaciones y Contratación del Estado de Jalisco Y sus municipios Siendo su domicilio legal El ubicado en la calle Hidalgo, número 45 de esta municipalidad En el edificio de la presidencia municipal Perfecto Yo tengo una pregunta con respecto Es el recurso Fortaseg el que se está utilizando para hacer la compra de los bienes, ¿correcto? Es correcto Por ley y establecido en las mismas reglas de operación del Fortaseg 2020 Dice que la ley que será tomada en cuenta es la Ley de Adquisición Federal No las estatales, no las locales Por tener recurso federal Y eso está en las reglas de operación Así es, pero también en el 55 fracción segunda 10 hay características en el Estado Y al ser un recurso Fortaseg asignado al municipio Tenemos facultad de usarlo a nivel municipal Y creo que ahí es incorrecta esa presentación Es correcta A mí me gustaría, digo, a la hora de firmar yo sí voy a hacer esa observación Porque no Las reglas de operación Fortaseg 2020 Claramente dicen que debe de uno apelarse a la Ley Federal De Adquisiciones, Abandamientos y Servicios del Sector Público Todos los años lo hemos hecho sí, pero adelante sí A lo mejor todos los años han cometido un error No, están los derechos de hacer los requerimientos o los procesos legales En las preguntas de carácter técnico La pregunta número 5 En el área de especificaciones técnicas La convocación solita para el caso de camisola y pantalón Características únicas y particulares de una marca específica Lo anterior violentando el artículo 40 del reglamento de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos Y Servicios del Sector Público A limitar la libre participación de empresas que puedan ofrecer un producto similar Por lo anterior, se solicita la convocación Si se permita ofrecer productos que cumplan con los requerimientos en el catálogo Fortaseg 2020 Sin que forzosamente sean de la marca descrita Sino de similares o inclusive de superiores características a los conectados en las bases de la licitación ¿Se acepta? Los requisitos en el anexo 1 de esta licitación Son en apego al catálogo de identidad Fortaseg 2020 Los cuales señalan requisitos mínimos para la adquisición de este tipo de vestuario Por lo que cada participante podrá ofertar productos similares o igual o mayor calidad de los solicitados Entonces, si es correcto que van a aceptar muestras de otras marcas Mientras cumpla sus requisitos que señalan Y que sea de igual o mayor calidad Pero, ¿cuál requisito? Porque el requisito, la descripción que viene ahí Y no es la del catálogo Fortaseg Es de un uniforme 5.11 ofrecido por Yatla Igual así, ¿quiere una copia de la...? No, no es necesario, la tengo La tengo el catálogo 2020 Pero la descripción del uniforme que viene ahí Es claramente un uniforme 5.11 Que es el que ofrece Yatla Y si aquí va a quedar asentado Que Yatla va a ser la empresa beneficiada Pues vamos, sí me gustaría tocar ese punto Porque están describiendo un uniforme 5.11 Y están exigiendo que sea la característica mínima requerida Y están diciendo ustedes Que es lo mínimo requerido por el secretariado Lo cual es absolutamente falso Es la segunda falsedad en la que están incurriendo Y están ahí las reglas de operación La ley que es aplicable Y las características técnicas del uniforme Que es 65, 35 telas real stop Color azul marino y nada más Las bases continúan describiendo un uniforme 5.11 Y ustedes están diciendo que son características mínimas Quiere decir que si uno no cumple con eso Es para Yatla Yatla se lo va a llevar En el anexo 1 no se está mencionando marcas No, pero están describiendo el uniforme 5.11 Y esa no es la descripción Que viene en el catálogo de conceptos Fortasec 2020 Bueno, anexado a esto Yo aquí traigo el tema del catálogo de identidad Fortasec El cual se nos va a hacer llegar El cual menciona Todas las pruebas de laboratorio Algunas de las que mencionó el instante anterior Están incluidas aquí dentro de las pruebas de laboratorio Viene el tema de confección Viene el tema de telas Que aquí lo importante que nosotros queremos Pues es calidad y precio Y se están basando en la petición Y viene también aunado en este tema del catálogo de identidad de Fortasec Viene el tema de los bordados Viene el tema de tallas Viene el tema de colores Incluso el secretario ejecutivo nos menciona Azul marino, negro y blanco Como opción, no únicamente azul marino El tema de las telas si es correcto El 65 de Risto 65 poliéster 35 algodón El cual yo conozco los uniformes aquí del caballero Llevo a táctica Del caballero Hugo Cumple con los requisitos Es una marca nacional También hemos conocido los productos aquí del señor de Yatlan También cumple Y también conocemos los productos aquí del señor Carlos También cumple Si los tres cumplimos Los tres están dentro de la licitación Los tres cumplen Yo conozco los productos Hemos visto las fichas técnicas de los tres Y aquí están los requisitos mínimos Las pruebas de laboratorio Lo que aunado aquí del señor Carlos Que son el valor agregado que se le va dando a cada uno y por uno Perfecto Por eso se está mencionando Que es un apego al catálogo de identidad Y si gustan Ahorita el término de la misma Pues se les entrega aquí la copia del catálogo Sin problema No, lo tengo Lo tengo Aquí en las bases La descripción tenía que viene No es la descripción del catálogo Los invito a que terminando Ustedes lo chequen Y se den cuenta que no coincide Y yo te estoy contestando Que son el apego al catálogo de identidad Vita a vita Que acaba de presionar el licitación del catálogo Y ese no Que va en videos Excelente Son requisitos mínimos Por lo cual Si tú tienes un producto Que supera los requisitos Que estamos poniendo Pues es un valor agregado Por ejemplo Aquí nos pide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 pruebas de laboratorio Si por ejemplo Tú metes un producto Que trae 10 pruebas de laboratorio Pues sumas 2 puntos El valor agregado Va Excelente Ok, pasamos a la siguiente pregunta Es la pregunta número 6 En caso de tener una respuesta negativa A la pregunta anterior Se solicitará la convocante Sustentar legalmente Su respuesta En apego a la ley de adquisiciones Arrendamiento de servicios Del sector público Y su reglamento Así como la ley federal De procedimientos administrativos No aplica esta pregunta Porque fue contestada Con la entrevista Perfecto La pregunta número 7 Por respecto a la gorra Tipo béisbolera Solitada Se solicita La convocante Exigir que la misma Este fabricada Con la misma tela Que la camisola Y el pantalón Solitado Lo anterior Para precisamente Mantener uniformidad En los colores Y textura ¿Se acepta? Es correcto Deberá ser de la misma tela Para evitar discrepancias En calidad de la tela Y color del mismo Pregunta número 8 En el caso del calzado Solitado La convocante Pide características Únicas y particulares En una marca específica Lo anterior Violentando el artículo 40 Del reglamento De la ley de adquisiciones Arrendamientos Y servicios del sector público A limitar La libre participación De empresas Que puedan ofertar Un producto similar Por lo anterior Se solicita La convocante Se permite ofrecer Productos que cumplan Con lo requerido En el catálogo Fortasec 2020 Sin que Forzosamente Sea la marca Descrita Sino que Si no De similares O inclusive De superiores características A los orientados En las bases De la licitación ¿Se acepta? Vale En el mismo sentido Que la respuesta A la pregunta número 5 Los requisitos En el anex 1 De esta licitación Son en apego Al catálogo De identidad Fortasec 2020 Las cuales señalan Los requisitos mínimos Para la adquisición De este tipo de vestuario Por lo que Cada participante Podrá ofertar Productos similares De igual o mayor calidad De lo solicitado La número 9 En caso de tener Una respuesta negativa A la pregunta anterior Solita A la convocante Sustentar legalmente Su respuesta En apego A la ley De adquisiciones Arrendamientos Y servicios Del sector público Y su reglamento Así como la ley Federal De procedimientos administrativos No aplica No aplica esa pregunta Porque fue contestada Por lo que Por lo anterior Por lo anterior quinta de la propia ley de compras gubernamentales estatal, no se podrán establecer requisitos que limiten la libre participación, concurrencia y competencia económica, por lo que los criterios de adjudicación serán de acuerdo a los señalados en el apartado doceavo, numeral tres, criterio de adjudicación de las bases siendo las siguientes, calidad y marca ofertada, garantía del producto, tiempo de entrega, experiencia, precio y descuento ofertado y valor agregado a la propuesta. La pregunta es don Alvance. ¿Con respecto a lo que acaba de contar el pudiéramos, ¿con ser la ponderación de cada uno de los puntos? No es por puntos. ¿O la ponderación que van a dar a cada una de las características? Es que no hay puntaje, cumples con los requisitos, se ve calidad, porque en primer orden, la calidad del producto, luego la marca ofertada, bueno la calidad y marca va en conjunto, en segundo la garantía del producto, que garantía tú me estás dando sobre el producto, el tercero es el tiempo de entrega, cuánto tiempo de entrega tú me vas a poder entregar. La experiencia que tú tienes en el ramo, en caso de que le quisieras agregar algún currículo o tu experiencia tú como proveedor, precio y descuento ofertado, qué precio me vas a dar y si me vas a otorgar algún descuento o no como beneficio y el valor elevado a tu propuesta que tú ya sabrás qué valor le quieres dar. Entonces, quiero entender que si reducimos el tiempo de entrega, podemos obtener una mejora. Podría ser una variante. Y vuelvo a lo mismo, aquí se está beneficiando a la empresa Yatra, dando 90 días para que puedan ellos pagar esto desde China. Y ya 90 días es el primero. Es la primera que yo encuentro en México. Generalmente se piden cuatro semanas y que es las fábricas nacionales, es en el tiempo que sucedemos. Pero está bien. Sí quiero manifestar que no se está beneficiando a ninguna empresa. Esto es una licitación normal. Las bases son en base a la ley estatal. Entonces, no se está beneficiando a nadie. La participación, como lo acabo de decir, y concurrencia y competencia económica. La pregunta número 11. Se solicita la convocante indicar si es correcta nuestra aplicación que una empresa que ofrece productos de fabricación extranjera no podrá ser tomada en cuenta. Lo anterior para dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 28 de la ley de asesiones y arretamiento de servicios del sector público. Lo anterior al menos que demuestre que tiene un grado de contenido nacional del 50% con certificado original emitido por la Secretaría de Economía. Único documento legal válido para comprobarlo. Esta pregunta ya fue contestada en la pregunta anterior. No. Sí, no. Porque me estás pidiendo de que al menos que demuestre que tiene un grado de contenido nacional del 50%. O sea, te estoy diciendo cuáles son los criterios de desmedicación. O sea, si van a permitir que participen marcas extranjeras de fabricación cuando la ley, claramente, inclusive el estatal, tiene el 50% de contenido nacional. Más adelante la siguiente pregunta, con otro proveedor, te voy a contestar. Digo, queda pendiente porque la ley, inclusive la estatal, habla que los productos deben de contener mínimo el 50% de contenido nacional. Y vuelvo allá, la otra vez. Si nos vamos a la ley estatal, me pide primero darle características a las micro, medianas y grandes empresas del Estado. Y dándole primero valor al municipio. Excelente. Yo soy de Guadalajara. Por eso. Si nos vamos a eso, yo primero tendría que dar valor a las del municipio antes que tú. Por eso. Y para evitar eso, le estoy dando concurrencia a todo el Estado. Tanto municipio y como el Estado. Y también voy a permitir empresas que tengan distribución de carácter internacional. Porque yo busco calidad en la marca. No va a importar la ley. Nos importa la ley. Yo te lo estoy diciendo, te lo estoy fundamentando. No, la ley solicita que tenga un 50% de contenido nacional, si es de importación, la ley de decisiones. Inclusive la ley del Estado. Ambas leyes. ¿Sí? A lo mejor lo que vamos a hacer aquí, cuando estamos leyendo las preguntas, estamos dando contestación. Yo estoy diciendo que es fundamentado directamente como el asesor jurídico. Si hay una interpretación diferente a la ley o hay una interpretación de la ley, a lo mejor aquí no vamos a hacer un debate. Más bien vamos al área directa que tiene que demandar la... Pero no es una interpretación, lo dice la ley. No es una interpretación. Y una vez más, apoyando a Ayatla para que venda su uniforme chino. Y está bien. Y también sería conveniente a lo mejor no nombrar una empresa porque así como dicen que estamos beneficiando una empresa, hay alguien que la está descalificando. O sea, mejor no nombrar nombres para no decir algo, o decir guau, o decir piatra. Nada menciona, alguna otra empresa. Perfecto. Para que no se sienta dolido nadie. Y no adulirá nadie. Y no necesitar a marcar. Perfecto. Las siguientes son las preguntas por parte de la empresa Army Uniformes S.A.D.C.B. La pregunta número uno. La chamarra será de nylon con forro polar y gorro cuellos por y leguneta delantera o trasera o se puede ofertar de la mejor calidad o deberá ser igual. Las respuestas son los requisitos del anexo 1 de esta licitación. Son una pega al catálogo de identidad para la SAG-2030. Los cuales señalan que los requisitos son mínimos para la adquisición de este tipo de vestuario. Por lo cual cada participante podrá ofertar de productos similares, igual o mayor calidad a las solicitadas. La pregunta número dos. La gorra será borro bordado o microbordado o lo podemos presentar en parche. Será en microbordado. La pregunta número tres. La bota será de 24 centímetros o de 22. Será en pulgada, será nacional o importada. Se puede ofertar con las mismas especificaciones o superiores. Será de 22 centímetros como mismo y igual los requisitos son mínimos. La pregunta número cuatro. Los bordados serán de poliéster o microbordados. La leyenda de la espalda será de microsfera o transfer. Será de microbordado y la parte de la espalda será de transfer. Ok. La pregunta número cinco. ¿Tendrán muestras físicas para comparar las prendas? Aquí la respuesta es no, ya que cada licitante deberá ofertar su producto. La pregunta número seis. La muestra la podemos presentar el día de la apertura técnica y económica con el bordado de otra entidad para complementar las muestras. Sí, se requieren las muestras, mas no necesariamente que se entreguen bordados. La pregunta número siete. Los bordados serán de poliéster o microbordados. La leyenda de la espalda será microsfera o transfer. ¿De qué medidas serán los logotipos o insignias? La respuesta es... Esta pregunta ya fue contestada en la pregunta número cuatro. Y las medidas deberán sujetarse al catálogo de identidad. La pregunta número ocho. La carta de distribuidores de la marca serán para su apoyo del distribuidor en Estados Unidos. ¿Y la carta de la fabricación dirigida al municipio? La ocho. La carta de distribuidores y fabricantes serán obligatorias para productos importados y nacionales dirigidas al municipio de Tepetlán y Modelos, Jalisco. La pregunta número nueve. ¿Las pruebas de laboratorias serán de ocho días dirigidas al municipio de Tepetlán o serán de ocho días de la publicación de los uniformes y de las botas también de la tela? Aquí lo que se pide es que en tema de pruebas que sean nada más vigentes del año 2020. La pregunta número diez. ¿Se podrán otorgar el 50% de anticipo? Cada visitante deberá señalar las condiciones de su pago de conformidad a lo señalado en el artículo 78 de la Ley de Compras Gubernamentales en la que no se hace incontratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, además de lo señalado en el anexo 6 de las bases. La pregunta número once. ¿Se tendrá que presentar el permiso de la Secretaría de Seguridad Pública para la venta del equipo? Es correcto. Sí deberá presentar el permiso. Son todas las preguntas que nos llegaron en vía correo, en tiempo y forma. Pues pedirles si nos regalan cinco minutos, elaboramos la acta y ahorita la pasamos a la siguiente. Al acta de la Junta de Aclaración de la Comisión Pública Local, ADQ-LPL-021-2020 para la adicción de vestuario y uniformes de policías para la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día dos de junio del año dos mil veinte, en la Sala de Juntos de la Dirección de Providas de Patilán de Morelos, Jalisco, ubicada en Avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, en Patilán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del reglamento de compras, bienes y contrataciones de servicios para los municipios de Patilán de Morelos, Jalisco, se dirigió la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local, ADQ-LPL-012-2020, correspondiente a la decisión de vestuario y uniformes policiales para la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidenta del Comité de Adquisiciones, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepacitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC, el licenciado de Contralidad Pública, Escribidón Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente de SH, Comité de Adquisiciones, el ciudadano Fernando Placencia Eñiguez, director de Produría Municipal, así como invitados, el licenciado de Contralidad Pública, Salvador Hermano Cedillo, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, el ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública, y el licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, coordinador académico como área retirada. La bienvenida estuvo a cargo la presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Placencia Eñiguez para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas enviaron a través del correo electrónico, y que de conformidad lo señaló en las bases del apartado de la Junta Aclaratoria y CISO-F, únicamente se responderán a las preguntas que se recibieron en el formato ANEXO-2, establecido en la presente convocatoria, o a las preguntas enviadas a través del correo electrónico. El área técnica será la responsable de dar contestación a las preguntas presentadas, por tal motivo también se le concede el uso de la voz al licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, coordinador académico, quien responderá a las preguntas recibidas. Por parte de la empresa YATLA, se recibieron varias preguntas. La pregunta número uno, las muestras deberán incluir logotipos, entendiendo esta licitación que podrá ir separado de la prenda. ¿Es correcto? La respuesta es no, no necesariamente. La pregunta número dos, el ANEXO-4, el ANEXO-4, carta de acreditación, deberá incluirse dentro de los sobres de la propuesta técnica o deberá presentarse fuera de los sobres. La respuesta es dentro del sobre de la propuesta técnica. La pregunta número tres, el escrito de interés en participar, que menciona la convocante que los licitantes deberemos presentar, entendemos que siendo las preguntas enviadas por correo electrónico, este se apunta a la misma, tal y como lo hizo la licitante, pero, ¿deberemos incluir dentro de los sobres de la propuesta técnica? La respuesta es no, este requisito es únicamente para la junta de aclaraciones. La pregunta número cuatro, ¿entiende esta licitante que podrá presentar la propuesta cualquier persona con un poder simple habilitado para tales efectos? ¿Es correcta nuestra apreciación? La respuesta es, se deberá de presentar carta poder simple firmado por el representante legal, en el que este último otorga poder único y exclusivamente para presentar las propuestas técnicas y económicas. La pregunta número cinco, ¿cuál es el tiempo de entrega requerido por la convocante? La respuesta es, 90 días naturales a partir de la firma del contrato. La pregunta número seis, ¿cuándo serán proporcionadas las tallas a los licitantes? La respuesta es, al día siguiente del fallo en las ofrendas de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tepetlán, ubicada en Avenida Jacarandas, número 1070, Colonia Bosques del Agua, en este municipio. La pregunta número siete, ¿cuándo serán entregados los diseños de los logotipos a los licitantes? La respuesta es, al día siguiente del fallo, en las ofrendas de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tepetlán, ubicadas en Avenida Jacarandas, 1070, Colonia Bosques del Agua, en esta municipalidad. La pregunta número ocho, ¿cuál será el criterio de adjudicación? ¿Serán adjudicadas el total o las partidas al mismo licitante? La respuesta es, en lo que corresponde a camisola, pantalones y gorra, tipo veisbolera, playera, chamarra, se adjudicará al licitante que cumpla con los criterios de precio, calidad, marca y producto ofertado, lo anterior para evitar discrepancia en la calidad de tela y el color de la misma. Los demás pueden ser separados. La pregunta número nueve, ¿podrá hacerse entrega parcial por partidas completas? La respuesta es sí. La pregunta número diez, en la carta uno, expresa el texto que la presente fue publicada el día 18 de febrero del año 2020, entendiendo el licitante que siendo un error de texto, debemos adecuarlo a la fecha correcta. La respuesta es, es correcto. La pregunta número once, respecto a la carta tres, carátula, ¿debemos contemplar una carátula por sobre? Es decir, propuesta técnica y propuesta económica, una independiente de la otra, la respuesta es, se deberá contemplar una caráctula individual por cada uno de los hombres. La pregunta número doce, a fin de garantizar la calidad de la tela, sugerimos que con todo respecto a la convocante solite, pruebas de laboratorio para la partida uno y dos, de laboratorio acreditado por la EMA, conforme a lo siguiente. Uno, contenido de fibra, NMX, Yon A, Yon 084, Yon Intens, 2015. Dos, determinación de los cambios dimensionales en lavado, secado de emprenda, NMX, Yon A, Yon 5077, Yon Intens, 2015. Tres, determinación de la masa, del tejido por unidad de longitud y área, NMX, Yon A, Yon 3801, Yon Intens, Yon 2012, del método de los cinco. Cuatro, determinación de la densidad o número de hilo por unidad de longitud de los tejidos de calada, NMX, Yon A, Yon 72, 11, diagonal 2, Yon Intens, 2015. Cinco, propiedad de los tejidos frente a la tracción, parte 2, método GAP, NMX, Yon A, Yon 059, diagonal 2, Yon Intens, 2008. Seis, determinación de la resistencia al rango por método del péndulo de descenso libre, NMX, Yon A, Yon A, 109, Yon Intens, 2012. Siete, determinación de la resistencia a la formación de frisas y en tejidos de calada de puntos, NMX, Yon A, Yon 177, Yon Intens, Yon 2005. Ocho, determinación de la solidez de color a la luz artificial, prueba de lámpara, decoloración del arco de xenón, NMX, Yon A, Yon 105, Yon B, 02, Yon Intens, Yon 2010, método 5. Nueve, determinación de la solidez del color a flote, NMX, Yon A, Yon 073, Yon Intens, Yon 2005. Diez, determinación de la solidez del color al lavado doméstico y comercial, NMX, Yon A, 105, Yon C, 06, Yon Intens, Se acepta. ¿Deberá presentar las pruebas de laboratorio? La respuesta es, Se entregará a cada habitante una copia de la ficha técnica de uniformes emitidas por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y a propuesta de cada visitante. La pregunta número 13. A fin de que quede asentado el conocimiento de las mismas, ¿deberemos los visitantes incluir muestras de incluir en nuestras propuestas técnicas una copia simple de las bases y del acta de la junta aclaratoria? La respuesta es, no es necesaria. Por parte de la empresa UAM, Tactica SADCB, hizo varias preguntas. Las preguntas de carácter legal. Uno, ¿Se solicita el convocante indicar si se deberá entregar muestras físicas de los bienes ofertados junto con la compuesta técnica? ¿Se sugiere el convocante que dichas muestras físicas sean entregadas con los bordados y etiquetas solicitadas? ¿De los municipios de Patilán de Morelos, Jalisco? Tal y como serán entregadas por el eventual proveedor adjudicado, ¿se acepta? La respuesta es, si se requieren muestras, mas no es necesariamente que se entreguen con los bordados. Pregunta número dos, con respecto al punto 22 de las bases de la licitación, es nuestro encendido que el anticipo a otorgar será del 50% en apego al artículo 113 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, así como el artículo 11 del reglamento de la misma ley. Se solicita el convocante indicar si es correcta nuestra apreciación. La respuesta es, la presente licitación se realiza de conformidad con el artículo 55, fracción segunda de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, y en la Ley Federal de Adquisiciones. Con respecto al anticipo, cada licitante deberá señalar las condiciones de su pago, de conformidad a lo señalado en el artículo 78 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, además de lo señalado en el anexo 6 de las bases. Pregunta número 3. Se solicita la convocante indicar si para el acto de la Junta de Aclaratoriedad sobre el mencionado proceso de la licitación se dará cumplimiento al artículo 46, fracción cuarta y quinta del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, evitando dar respuestas como apegarse a lo anterior en el propósito de hacer proceso lo más transparente posible, evitando beneficiar a un oferente o en particular. La respuesta es... Procedimientos de conformidad con el capítulo segundo, sección segunda, procedimiento de licitaciones públicas de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones del Estado de Jalisco y sus municipios y favor de apegarse a las bases. Pregunta número 4. La respuesta es... El presidente del proceso es de conformidad con el capítulo segundo, sección segunda, de procedimiento de la licitación pública de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones del Servicio del Estado de Jalisco y sus municipios. La autoridad competente para conocer la distancia de conformidad es el órgano interno de control del municipio de Tejotlán, Memorial de Jalisco. De conformidad lo señaló en el artículo 90 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones del Servicio del Estado de Jalisco y sus municipios. Siendo su domicilio legal el ubicado en la calle Daltos 45 en esta municipalidad, en el edificio de la Presidencia Municipal. Preguntas de carácter técnico. La pregunta número 5. En el anexo de especificaciones técnicas, la convocante solicita para el caso de la camisora y pantalón, características únicas y particulares de una marca específica. Lo anterior violentando el artículo 40 del reglamento de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Estado Público a limitar la línea de participación de empresas que puedan ofrecer un producto similar. Con lo anterior y asesorita, a los convocantes se permita ofrecer productos que cumplan con los requeridos en el catálogo Cortacet 2020, sin que forzosamente sea la de la marca descrita, sino de similares o inclusive superiores características a los solicitados en las bases de la edificación. ¿Se acepta? La respuesta es, los requisitos en el anexo 1 de esta licitación son de apego al catálogo de identidad Cortacet 2020, los cuales señalan los requisitos mínimos para la adquisición de este tipo de vestuario, por lo que cada participante podrá ofrecer productos similares de igual o de mayor calidad de los solicitados. La pregunta número 6, en caso de tener una respuesta negativa a la pregunta anterior, se solicita a la convocante sustentar legalmente su respuesta en el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado Público y su reglamento, así como la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. La respuesta es, no aplique esta pregunta porque fue contestada en la anterior. La pregunta número 7, con respecto a la gorra tipo vehiculera solicitada, se solicita a la convocante exigir que la misma esté fabricada con la misma tela en la camisola y el pantalón solicitado o lo anterior para que precisamente manteniera una uniformidad en los colores y texturas. ¿Se acepta? La respuesta es, correcto, deberá ser la misma tela para evitar discrepancia en la calidad de la tela y el color del mismo. La pregunta número 8, en el caso del calzado solicitado, la convocante pide características únicas y particulares de una marca específica, lo anterior violentando el artículo 40 del reglamento de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos de Servicios del Sector Público, al limitar la libre participación de empresas que puedan ofrecer un producto similar. Por lo anterior, se solicita a la convocante que se permita ofrecer productos que cumplan con el requerimiento del catálogo Fortasec 2020, sin que forzosamente sea la de la marca específica, sino similar o inclusive de superiores características a lo solicitado en las bases de la licitación. ¿Se acepta? La respuesta es, los requisitos en el artículo 1 de esta licitación son de apego al catálogo de identidad Fortasec 2020, los cuales señalan los requisitos mínimos para la adquisición de este tipo de vestuarios, por lo que cada participante podrá ofrecer productos similares de igual o de mayor calidad de los solicitados. La pregunta número 9, en caso de tener una respuesta negativa a la pregunta anterior, se solicita convocar y sustentar legalmente su respuesta en apego a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos de Servicios del Sector Público y su reglamento, así como la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. La respuesta es, no aplique esta pregunta porque fue contestada en la anterior. La pregunta número 10, el día 31 de marzo del 2020, el Gobierno Federal publica en el Diario Oficial de la Federación las acciones extraordinarias para atender la emergencia humanitaria generada por el COVID-19, en la que se ordena la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y la transmisión del virus. Lo anterior generado a la fecha de afectaciones económicas de las empresas y de las familias mexicanas. Por lo anterior, se solicita la convocatoria indicar si es correcta nuestra percepción, que se dará preferencia a marcas y uniformes nacionales de fabricación igualmente nacionales, sobre marcas extranjeras de fabricación igualmente extranjeras, como son igualdad de marcas americanas fabricadas en China y otros países asiáticos. Lo anterior para ayudar a la recuperación económica de las familias de nuestras entidades y de nuestro país. La respuesta es, de conformidad con lo señalado en el artículo 59, fracción quinta de la propia ley de compras gubernamentales estatal, no se podrá establecer requisitos que limiten la libre participación, concurrencia y competencia económica. Por lo que los criterios de adjudicación serán, de acuerdo al señalado en el apartado 12, número 3, criterios de adjudicación de las bases, siendo los siguientes. La pregunta número 11, se solicita la convocatoria indicar si es correcta nuestra percepción que una empresa que ofrece productos de fabricación extranjera no podrá ser tomada en cuenta. Lo anterior para dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 28 de la ley de decisiones y arrendamientos y de servicio del sector público. Lo anterior, al menos que demuestre que tiene un grado de contenido nacional del 50% con certificación original emitido por la Secretaría de Economía, único documento legal válido para la comprobación. La respuesta es, esta pregunta fue contestada en la pregunta anterior. Esas son todas las preguntas. Y por parte de la empresa Army Uniformes SADCB, la primera pregunta es, ¿la chamarra será de nylon con forro polar y gorro cuellos por y leguneta delantera o trasera? ¿Se puede ofertar la mejor calidad o deberá ser igual? La respuesta es, los requisitos en el anexo 1 de esta licitación son en apego al catálogo de identificación Fortaset 2020, los cuales señalan los requisitos mínimos para la adquisición de este tipo de vestuario, por lo que cada participante podrá ofertar productos similares de igual o de mayor calidad de los solicitados. La pregunta número 2. ¿La gorra será bordada o microbordada? ¿Lo podremos presentar en parche? La respuesta es, es microbordado. La pregunta número 3. ¿Las botas serán de 24 centímetros o 22? ¿En pulgadas serán nacionales o importadas? ¿Se puede ofertar con las mismas especificaciones o podrán ser superiores? La respuesta es, son 22 centímetros mínimos. La pregunta número 4. ¿Los bordados serán de poliéster o microbordados? ¿La leyenda de la espalda será de microsfera o transfer? La respuesta es, microbordado y transfer. La pregunta número 5. ¿Tendrán muestras físicas para comparar las prendas? La respuesta es, no, ya que cada licitante deberá de proporcionarlas. La pregunta número 6. ¿Las muestras las podemos presentar el día de la apertura técnica y económica con el bordado de otra entidad para completar las muestras? La respuesta es, sí. Sí se requieren muestras, mas no necesariamente tienen que tener el bordado del municipio. La pregunta número 7. ¿Los bordados podrán ser de poliéster o microbordados? ¿La leyenda de la espalda será de microsfera o transfer? ¿De qué medidas serán los logos o insignia? La respuesta es, esta pregunta ya fue contestada en la pregunta 4. Y las medidas se deberán de sujetar al catálogo de identidad por TASEP 2020. La pregunta número 8. La carta de distribuidores de la marca será para su apoyo del distribuidor en USA y la carta de fabricación dirigida al municipio. La carta de distribución y fabricación será obligatoria para los productos importados y nacionales dirigidos al municipio de Perlán, Morelos, Cali. La pregunta número 9. ¿Las pruebas de laboratorio serán de 8 días dirigidas al municipio de Perlán o serán de 8 días de la publicación de los uniformes y de la bota también de la tela? La respuesta es, deberán de ser pruebas vigentes al año 2020. La pregunta número 10. ¿Se podrá otorgar el 50% de anticipo? La respuesta es, cada licitante deberá señalar las condiciones de su paga, de conformidad a lo establecido en el artículo 78, desde la ley de compras gubernamentales en acanaciones y contratación de servicio del Estado de Cali, sus municipios, además de lo señalado en el anexo 6 de las bases. La pregunta número 11. ¿Se tendrá que presentar el permiso de la Secretaría de Seguridad Pública para la venta del equipo? La respuesta es sí. Se deberá de presentar el permiso. Siendo las 11 horas con 12 minutos del día, se dio por terminada la Junta Aclaratoria cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la Secretaría de Educación Pública Local ADPU-LFL-012-2020, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 9 de junio del año incursos en punto de las 9.45 horas en la instalación de la Sala de Juntas ubicada en Avenida Matamoros, número 814, local 7, entre Plano Morelos. En la hoja 4, nomás un pequeño error. Si le puedes dar lectura a la pregunta número 2 de What Tactical, por favor. Cuatro. La respuesta en el primer parro. Pregunta número 2. Con respecto al punto 22 de las bases de la legislación en nuestro entendido, que el anticipo a otorgarse será de un 50% en apego del artículo 113 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el artículo 11 del reglamento de la misma ley, se solita al convocar, indicar si es correcta nuestra presión. Esa es la pregunta y la respuesta es, la presente legislación se realiza de conformidad al artículo 55, fracción segunda de la Ley de Compras Gubernamentales en Acanaciones y Contrastraciones y Servicios del Estado de Jalisco, y sus municipios y la ley federal de adquisición. Y yo voy a decir, no, en la ley federal, pero aquí está la hoja. Entonces, si quieres pasarme la hoja, ya lo he correcido. Ya se correcido. Muy bien. Entonces, ya les hago, les paso el ponente para que quise una, ustedes quise una de las. Gracias. 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 Perfecto. ¿Te gusta pasar con una copia de Guillermo? Sí.